día 21 de febrero tenemos al conejo de madera en el día vamos a ver la carta base un momentito hoy el elemento madera está extremadamente excesivo y en relación al hexagrama es muy significativo este dato tanta madera nos está indicando pues que las energías del día van a estar más bien enfocadas en el crecimiento en el desarrollo en la capacidad para adaptarse en la flexibilidad frente a distintas situaciones ya vemos que en el día tenemos el conejo de madera yin que junto con el tigre del mes y el dragón en el año pues puede señalar un día de dinámicas sociales activas la combinación de conejo y tigre nos da la posibilidad de colaboración o de amistad pero el tigre y el dragón pues ya sabemos que indican competitividad o también confrontación esto puede significar un equilibrio entre trabajar con otros y lidiar con desafíos o con la competencia no le suelo hablar de las estrellas porque si no en realidad ya sería demasiada información y no quiero que se líen pero sólo quédense con que tenemos unas combinaciones direccionales que nos indicarían que puede haber tensiones subyacentes o la necesidad de enfrentarse a problemas con decisión sin embargo tenemos estrellas también que bueno que nos indican oportunidades para el progreso para la mejora de la situación económica por ejemplo o de la situación personal siempre que se gestionen bien las tensiones si nos quedamos sólo con la información que podemos obtener de la carta base de hoy yo diría que el día pues podría estar marcado por unas mezclas de energías que fomentan la creatividad y la iniciativa pero también exigen como cautela en las interacciones personales y en la toma de decisiones que sean importantes la presencia de elementos y signos contradictorios por llamarlos de alguna forma nos sugiere que es un día para buscar el equilibrio entre esta colaboración y la competencia y para ser conscientes de las posibles tensiones o conflictos que puedan surgir hay que tener en cuenta una cosa sobre el día el conejo de madera se caracteriza por tener una naturaleza muy compleja y también llena de contrastes ya de por sí es detallista es entusiasta sobre todo en su labor tiene unas fuertes habilidades sociales y un amor por el conocimiento muy grande pero a veces puede ignorar normas sociales esenciales especialmente si las considera irrelevantes para su crecimiento personal a pesar de tener pues como las ambiciones muy claras su felicidad radica en los placeres más sencillos la tranquilidad del hogar la independencia disfrutar de comidas con viejos amigos con quienes pueda tener conversaciones que sean estimulantes para el conejo de madera la riqueza la competencia material pueden parecer cosas superficiales y le interesan más bien poco además sólo se sumerge en el bullicioso mundo si es absolutamente necesario y cuando lo hace es una estratega nato teniendo en cuenta la influencia del conejo de madera ying en este día va a ser útil abordar actividades con calma evitar tentaciones de hacer demasiado al mismo tiempo y prestar atención a los pequeños detalles de la vida cotidiana y tomar tiempo para ti en el trabajo pues permite que tus compañeros tomen la iniciativa también y evita dominar a quienes sean menos experimentados y esto también lo comenta el lichín este día promete ser fructífero gratificante en realidad sobre todo si puedes disfrutarlo en la comodidad de tu hogar y qué nos dice el hexagrama tenemos el hexagrama 19 el acercamiento arriba está la tierra y abajo el lago en el dictamen nos dice el acercamiento tiene elevado éxito es propicia la perseverancia al llegar el octavo mes habrá desventura bueno la fusión de estos tres gramos nos está diciendo que tuvimos un período que estuvo marcado por la influencia receptiva pasiva características de la energía ying y esto debe estar haciendo referencia justo al año del conejo de agua ying que pasamos pero ahora estamos en un momento de cambio el concepto de lin que es el nombre en chino de este hexagrama en el contexto de lichín es complejo abarca varias nociones que no pueden ser capturadas o traducidas por un solo término en español en su raíz lin implica el acto de crecer de expandirse y lo vemos ilustrado por las dos líneas fuertes que emergen desde la base hacia arriba simbolizando el aumento la propagación de la luz del poder y acuérdense de la cantidad de madera que tenemos hoy este crecimiento lleva a la idea del acercamiento donde lo poderoso y elevado se acerca a lo más humilde y a lo más bajo sugiriendo también pues un sentido de generosidad de liderazgo de liderazgo que sea benevolente lin se asocia también a los esfuerzos activos a la diligencia en los asuntos cotidianos de todos los días reflejando las ideas de la figura de la autoridad que se inclina y también se conecta con la gente común y todo esto va muy en línea con lo que hablábamos sobre el conejo de madera que tenemos en el día y fíjense que este hexagrama se relaciona con los meses de enero y febrero justo el mes donde nos encontramos simboliza cuando después de eso del solsticio la luz comienza su retorno y el mundo se prepara pues para un nuevo ciclo de crecimiento para la primavera en este sentido lin este hexagrama no sólo representa al acercamiento físico sino también a un acercamiento espiritual un acercamiento moral un tiempo propicio para el avance para la conexión entre todas las partes de la sociedad además como bien dice el libro las antiguas explicaciones de lichín le dan a este hexagrama como primera connotación agrandarse hacerse grande este símbolo representa una fase de avance una fase de optimismo y con la llegada de la primavera la vida renace con ella también lo hace en un sentido de progreso y de felicidad si se aprovecha bien debería ser una época donde se cierran las brechas sociales donde tanto líderes como seguidores encuentran puntos en común los soberanos y los dependientes se acuerdan que hablábamos justamente de eso el otro día y el triunfo está realmente al alcance pero para alcanzarlo es fundamental trabajar y hacerlo con determinación para aprovechar las oportunidades que nos brinda el momento pero no hay que olvidar que la naturaleza la naturaleza cíclica del tiempo implica que la abundancia de la primavera no es eterna a medida que el año avanza especialmente en el octavo mes como dice el dictamen la energía cambia y lo que estaba en expansión pues comienza a replegarse por tanto es crucial ser conscientes de estos ciclos y reflexionar sobre ellos para estar bien preparados al enfrentar los desafíos proactivamente antes de que estos surjan se puede mantener el control y evitar también ser superado por las adversidades después del verano puede venir lo más duro del año y de verdad que no sé por qué me sorprendo los tiempos en cada hexagrama están siendo milimétricos coincide totalmente con los eventos y cuando hice toda la preparación para hacer el vídeo del año del dragón vi muy claro que a partir del fin del verano principios tempranos de otoño la cosa iba a endurecerse y hoy está la confirmación con este hexagrama que nos da hasta una fecha relativa no quise añadir más información en aquel vídeo del dragón pero es que todo llega a su tiempo y es ahora cuando hay que hacer mención a este dato todo este entendimiento nos permite gestionar las fases de crecimiento y declive con mucha más sabiduría y mantener el equilibrio a lo largo de los cambios inevitables de la vida tenemos un hexagrama que representa la interacción entre la tierra y el agua que se unen para crear un espacio de encuentro y guía teniendo esta imagen de la naturaleza en mente lo podemos llevar a la vida cotidiana porque al igual que la tierra se une con el lago en una unión que trasciende las diferencias una persona de gran sabiduría o posición puede acercarse a los demás con humildad y con generosidad el lago que es profundo acogedor en este hexagrama simboliza la disposición inagotable del sabio para enseñar y para guiar mientras que la tierra que es amplia, es sostenedora refleja su rol como soporte, como defensa de todos los seres sin distinción este hexagrama nos está invitando a ser como ese sabio que sin importar su altura o su grandeza se extiende sin límites para incluir y para nutrir a todos los que le rodean recordándonos esa importancia de la enseñanza y de la protección universal sin excluir a ninguna parte de la humanidad la energía activa y vigorosa del yang está emergiendo, está empujando hacia adelante y hacia arriba señalando un tiempo de progreso y de avance y esto lo estamos sintiendo todos, sin duda todo esto significa que puedes tener buena fortuna mientras avanzas hacia tus objetivos pero solo si de verdad gestionas tus asuntos con fuerza de una manera que sea amistosa y cooperativa no una fuerza violenta y esto nos recuerda la configuración que vimos en BASI la confianza también mutua entre tú y tus colegas tu familia, tu entorno va a ser imprescindible tus planes serán incluso más fáciles de realizar si cooperas con gente joven, con gente abierta pero recuerda ser amigable, cálido, completamente sincero en estas interacciones y recuerda esto durante todo el día sin dejarte llevar por la arrogancia, el enfado u otras emociones que puedan estar presentes debido pues también a la influencia que tenemos con el tigre y el dragón la conducta controlada seguida de la honestidad de la confianza en los demás te puede llevar al éxito especialmente si desarrollas tu trabajo dentro de una aspiración que sea energética para lograr tus metas ahora incluso si trabajas en campos de medios de comunicación puedes esperar un éxito todavía mayor incluso por el periodo por el que estamos ahora pasando el periodo 9 que también lo comenté en el vídeo del dragón pero no te olvides del bienestar también de tus compañeros de la gente que te rodea mientras tú te esfuerzas por lograr tu meta ahora consolida tu posición bien, les dejo en el grupo de telegram los alimentos correctores del día y las gemas que pueden ser interesantes para hoy no se olviden de comentar compartir porque nunca saben a quién puede ayudar esta información y suscríbanse al canal que es gratis nos vemos mañana